Hola, ¿qué tal chicos de cuarto grado? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy hablaremos sobre el rol importante que tiene la mujer en la actualidad. No como en la clase de ayer que vimos cómo el rol de la mujer fue cambiando con los años, sino que hoy vamos a tratar cómo es ahora, en este 2020, ahora en la actualidad. ¿Qué rol está cumpliendo la mujer en la actualidad? Y ver también cómo la igualdad que existe entre el hombre y la mujer ayuda a que haya una mejor sociedad y haya mejores oportunidades y los derechos sean más unidos. Muy bien, acompáñame en el video de hoy para poder ayudarte y explicarte más sobre el rol protagónico de la mujer que tiene en la actualidad. Muy bien, quédate. Este es Aprendo en Casa Educación. ¡Dale intro! Aprendo en Casa Educación Profesores, alumnos, alumnas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que... ¡Muy bien! Hoy estamos con el cuarto grado, semana 34. Convivimos en igualdad de oportunidades. Estamos en el día 2 con la actividad. Leemos sobre el rol de las mujeres en la actualidad. Esta clase pertenece al área de comunicación. Muy bien, ¡vamos con nuestra meta! Antes de continuar con el desarrollo de la actividad, no olvides suscribirte, compartir y darle like a este video. Y también comparte el enlace que se encuentra aquí en la parte inferior en tus principales redes sociales, ya sea Facebook, Instagram o WhatsApp. ¿Ok? Ahora sí. Leer dos textos para conocer de qué tratan, reflexionar sobre su contenido y emitir una opinión. Vamos a leer dos textos y conocer de qué tratan y después dar nuestra opinión sobre qué es lo que pensamos del texto 1 y el texto 2. Muy bien, vamos a leer el texto. Ahora, recuerda, antes de ir con el texto, que el propósito de esta lectura, de leerla, es aprender sobre la importancia de las mujeres en la actualidad. O sea, ahora, no hace 30, 20, 40 años, sino en este año, 2019, 2020, 2021. Cómo el rol protagónico de la mujer ha cambiado. Ahora es mejor. ¿Bien? Ahora sí, vamos a leer el texto 1 y el texto 2. ¡Vamos con el texto 1! La mujer y su rol en la sociedad. Lo escribe Carol, estudiante de primaria. Yo pienso que todas las personas, tanto mujeres como hombres, tenemos los mismos derechos y debemos tener las mismas oportunidades. La mujer en la actualidad asume un rol muy importante en la sociedad. Por ejemplo, mi mamá, como médica, asume el compromiso de curar enfermedades y salvar las vidas de las personas. Mi abuelita nos cuenta que, desde niña, quiso ser médica. El trabajo de su papá llamaba mucho su atención, por su paciencia y dedicación que le ponía a cada uno de sus pacientes, curándolos y orientándolos a cuidar de su salud. En mi hogar, ella es la mejor madre y amiga, y en su trabajo como médico del hospital de mi región, orienta la prevención y el tratamiento de las enfermedades, garantizando el bienestar y la salud de las personas. Cada mañana, a mis hermanos y a mí, nos dice, las mujeres y los hombres debemos tener las mismas oportunidades para alcanzar nuestras metas. Está en nosotros estudiar y esforzarnos cada día. Testimonio de Carol, estudiante de primaria. Como ves, acá Carol nos cuenta que su mamá, cuando era niña, ya quería ser médico, ¿no? Y ella luchó por sus sueños hasta lograr hacerlo. Ahora, ella le dice a ella, a Carol, que para poder luchar por sus sueños es importante estudiar y seguir adelante, ya que las mujeres y los hombres tenemos las mismas oportunidades y los mismos derechos. Bien, ahora vamos con el texto número 2. Ahora vamos con el testimonio de Juan, estudiante de primaria. Y se llama, rol de la mujer en la sociedad. Yo creo que el rol de la mujer en la sociedad es muy importante. Ellas pueden aportar en el hogar como madres, orientando a sus hijos para ser mejores personas. O en sus puestos de trabajo. Por ejemplo, mi mamá planifica y diseña la construcción de viviendas, edificios y plazuelas. Luego, supervisa los acabados de las edificaciones para garantizar la calidad de las construcciones. Ella nos cuenta que de niña siempre dibujaba paisajes, puentes, casas, plazuelas, y los proyectaba en el espacio y en el tiempo. Cumplir sus sueños fue todo un reto, más aún cuando en su época la arquitectura era una carrera generalmente para hombres. A pesar de algunas dificultades, sus padres le dieron la oportunidad de estudiar y cumplir sus sueños. Ella siempre nos dice que con esfuerzo y dedicación, todo es posible. Mis hermanos y yo estamos muy orgullosos de ella. Testimonio de Juan, estudiante de primaria. Como ves, Juan nos está contando que su mamá en un inicio le costaba trabajo poder seguir una carrera de arquitectura, ¿no? Porque era una tarea o un estudio que generalmente solamente se dedicaban los hombres. Y que de niña tuvo ciertas dificultades para poder seguir esta carrera. Pero con la ayuda de sus padres, pudo lograrlo, ¿no? Y ella también dice a sus hijos que con dedicación y esfuerzo, todo es posible. Muy bien, ahora vamos con algunas preguntas sobre lo que hemos leído sobre el rol importante que tiene la mujer en estos días. Muy bien, ahora en este cuadro que ves acá, donde dice opiniones sobre el rol de la mujer en la actualidad, vas a poner la opinión que tiene Karol y la opinión que tiene Juan. Recuerda que la opinión de Karol es que hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades para poder desempeñar el papel o los estudios que ellos deseen. Y en la opinión de Juan, Juan también tiene una opinión similar a la de Karol, ¿no? De que ambos pueden realizar sus sueños, ambos pueden cumplir sus metas. Y después, en la siguiente que dice, ¿en qué estás de acuerdo con Karol? Y después, ¿en qué estás de acuerdo con Karol y Juan? ¿En qué estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo en que la mujer y los hombres tienen las mismas oportunidades? ¿Estás de acuerdo en que para poder realizar nuestras metas debemos ser dedicados y ponerle mucho esfuerzo? ¿Cuál es tu opinión? ¿Con quién estás de acuerdo? ¿O estás de acuerdo con los dos? Creo que sí, ¿no? Creo que estás de acuerdo con los dos. Eso es lo que vas a poner aquí. Muy bien, siguiente. Ahora vamos a leer este pequeño fragmento que hemos leído en los textos. Que dice, todas las personas, tanto mujeres como hombres, tenemos los mismos derechos y debemos tener las mismas oportunidades. Y la pregunta, ¿estás de acuerdo? Explica tu respuesta con dos razones apoyándote en el texto. Te voy a dar una razón y la otra la vas a hacer tú. Muy bien. Es importante que tanto mujeres como hombres tengan los mismos derechos para que la sociedad sea igualitaria. En que el hombre no sea más ni la mujer sea menos, ni que la mujer sea más y el hombre menos. Ambos están por iguales. ¿Bien? Esa es la una opinión que te puedo dar. Ahora tú vas a dar la siguiente. Muy bien. Ahora, en el siguiente fragmento dos. Yo creo que el rol de la mujer en la sociedad es muy importante, ya que ellas pueden aportar al desarrollo de nuestro país de muchas maneras. ¿Estás de acuerdo? Explica tu respuesta con dos razones. Bueno, esto es muy cierto. Las mujeres y los hombres pueden apoyar mucho y aportar mucho a nuestra sociedad, ya sea en infraestructura, o sea, casa, colegios, crear más educación, crear más trabajo. Es muy importante el rol que desempeñan, porque también son hombres y mujeres y ambos pueden realizar el mismo trabajo. Esa es una razón que te estoy dando. Ahora, la siguiente la vas a ubicar tú. Muy bien. Ahora, vamos con las últimas preguntas para poder terminar el tema de hoy. Muy bien. ¿Para qué la maestra compartió con sus estudiantes ambos textos? ¿Por qué crees que la profesora que compartió estos textos sobre Karol y Juan? ¿Por qué crees que los compartió? Para que entiendas tú de que tanto las mujeres como los hombres cumplen un rol muy importante en la sociedad. Muy bien. Siguiente pregunta. Ahora, reflexiona sobre el tema de los textos leídos y con tus propias palabras explica tres razones sobre la importancia de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Vas a poner tres razones por las cuales es importante la igualdad entre mujeres y hombres. Una, te voy a ayudar yo. Es importante porque hay una igualdad entre mujeres y hombres. En que los dos pueden realizar sus sueños, pueden realizar sus metas, pueden estudiar la carrera que quieran y pueden trabajar en el trabajo que deseen. Bien, esa es una razón. Ahora tú vas a poner dos razones más por qué es importante la igualdad entre los hombres y las mujeres. Muy bien. Eso es todo por hoy. Espero que la clase te haya gustado. Como ves, aprendimos un poco más sobre el rol importante, o sea, el papel que cumple la mujer en la actualidad. Bien. Porque, como sabes, ahora tiene un rol más protagónico, ¿no? Está más presente en la sociedad y está más presente en nuestros estudios, en los trabajos, en sus metas, sueños que quieran realizar. Muy bien. No olvides suscribirte, compartir y darle like a este video. Si deseas apoyar al canal, abajo en la descripción encontrarás un número, una cuenta y ap, si deseas aportar. O dejar por el reloj de comerciales que aparecen en este video. Nos vemos hasta la próxima. Conmigo verás hasta mañana y... ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!